Por acá continuamos conociendo de la gastronomía de las playas de Pocho Mil y estoy muy bien acompañada de Yasmina, del bar y restaurante El Delfín. Yasmina, usted es la encargada de preparar estos riquísimos platillos. Bueno, pues el Delfín se especializa por sus comidas, ¿verdad? El pescado que más común conocemos, pescado a la tipitapa, pero aquí es pescado a la masachapa porque es de la sopa marinera, camarones empanizados. La verdad que aquí le ofrecemos de todo lo que al cliente le guste, nosotros se lo preparamos. Yasmina, estas recetas son únicas de ustedes porque ustedes, me imagino, le ponen un toque muy especial. Bueno, la verdad que la comida, prepararla con amor y hacer la verdad lo que a uno le gusta. Por lo menos en mi caso, lo que me gusta es cocinar y por eso me esmero haciendo las comidas. Se ve súper delicioso todo lo que ustedes preparan. Y bueno, los precios oscilan entre cuánto, el más económico y el más caro. Bueno, el más económico estamos hablando del pescado, pescado mediano que cuesta 3.80. Que nos queda, degustar este riquísimo platillo que nos han preparado por acá. Y bueno, nosotros siempre haciéndoles la invitación a que vengan por acá a disfrutar sobre todo de las playas y de la comida que es única aquí en 8.000 Pescado. A la masa chapa le vamos a decir, como dijo Yasmina, muy, muy rico. Y bueno, nosotros continuamos por acá llevándoles a ustedes esta programación de Semana Santa. ¡Gracias!